en comunicación con la fiscal Alma Sayas. Doctora, antes que nada, muchas gracias por estos minutos, ¿verdad? De hecho, tenemos entendido que la situación es bastante reciente, pero bueno, gracias por atendernos y vamos a tratar de por lo menos informar en torno a lo que habría pasado en el juzgado del doctor Rolando Duarte. Buenas tardes, ¿cómo estamos, doctora? Buenas tardes, Marta, muy bien. Buenas tardes, doctora. Bueno, queremos tener, si se puede, los detalles de este procedimiento que se realizó hace minutos, es la detención, como decía Marta, de dos personas, ¿verdad? Sí, específicamente dos personas, la de un funcionario y la de otro abogado que estaba acompañando a este funcionario. Este funcionario judicial, ¿su nombre sería, doctora? Néstor Zárate, es un funcionario de garantías número siete. Ah, o sea, no es ni siquiera funcionario del juzgado de garantías del doctor Rolando Duarte. No, él le había solicitado buscar un cheque justamente, pero a otro funcionario del juzgado de garantías número nueve, a cargo del doctor Rolando Duarte. Ya, o sea, esto que se viene comentando de que esta persona intentó extraer los cheques, ¿es cierta, doctora, esa información? Sí, la denuncia básicamente inició a través de, el denunciante fue este funcionario a cargo del juzgado de garantías número nueve en compañía también de, del doctor Rolando Duarte. Ambos realizaron la denuncia y a partir de ahí se realizaron las investigaciones respectivas, ¿verdad? Entonces, justamente refiere que este funcionario, Néstor Zárate, que fue aprendido, es el que había solicitado a, a este otro funcionario, la, la entrega de un cheque a cambio de, de que le entregaría dinero en efectivo, ¿verdad? Específicamente quinientos mil guaraníes. O sea, un cheque solamente, doctora, entonces pidió. Sí, un cheque le estaba pidiendo. De quinientos mil guaraníes. Y el, el monto del cheque no, 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 no se sabe, doctora. El monto del cheque, del cheque es de cincuenta y nueve mil quinientos dólares. Cincuenta y nueve mil dólares. Cincuenta y nueve mil quinientos dólares, exactamente. Y tienen que ver, esos cheques tienen relación con la causa de Ramón González de A ver, con estos cheques que habrían sido sustraídos en oportunidad, en aquella oportunidad, en el juzgado del doctor Humberto Tazú. ¿Cómo son? ¿Son los mismos cheques o están vinculados? ¿Sería parte del mismo paquete, doctora? Este funcionario específicamente, quien le pidió el cheque, le dijo que le busque la, la, el requerimiento, específicamente le dijo la acusación y el cheque que están en el, en esta causa de Ramón González de Able, dijo específicamente, ¿verdad? Tras la investigación, vamos a ver si es que efectivamente, eh, esos cheques forman parte de, de ese cúmulo de cheques que fueron sustraídos en su oportunidad, ¿verdad? Claro. Y ahora, ¿por qué hecho punible se podría imputar o investigarle a esta persona, doctora? Sí, eh, justamente ahora estamos formulando la imputación respectiva respecto al hecho punible de su bono agravado, porque le ofreció dinero a este otro funcionario a cambio de que el otro le entregue el, el cheque, ¿verdad? Que es una conducta prevista en el artículo trescientos tres del código penal. Ahora, doctora, ¿llegaron a concretar el, en este caso, el intercambio o, o cómo hicieron antes de que esto se concreta, ustedes ya intervinieron o el, o el magistrado pudo intervenir? Sí, inmediatamente cuando se formuló la denuncia, eh, esta, esta representación pública solicitó al juzgado de turno, eh, el doctor del MAS, quien fue el que otorgó la autorización judicial respectiva para realizar estas grabaciones, ¿verdad? Cuando se realizan los encuentros que fueron ya días anteriores, en donde específicamente en la grabación se puede ver que este otro funcionario es el que le, le dice que van a tener alguito y específicamente le, le menciona el monto de quinientos mil guaranías. Y, y esta persona, este abogado, doctora, que estaba acompañando a este funcionario, eh, judicial, ¿tendría alguna vinculación? Estaba leyendo incluso que se encontraba en su poder dos, dos armas de fuego. Sí, aparentemente nosotros no tenemos ningún elemento que lo vincule ahora mismo, ¿verdad? Eh, en realidad sí, él fue aprendido porque él le acompañaba en el vehículo de este funcionario, pero se encontraron armas en su poder, dos armas, un arma específicamente en poder de este acompañante, y otras dos armas en poder del funcionario, Néstor Zarate. Ah, o sea, cuatro en total entonces, doctora. Tres. Ah, tres, perdón. ¿Una dijiste? Una en poder de Zarate y dos en poder del, del señor. Concretamente, o sea, al interior de su vehículo tenemos entendido, ¿verdad? Sí, dos específicamente corresponden al señor, Néstor Zarate, pero una de ellas, una de las armas es un arma de juguete, aparentemente. Ah. Entendemos. Bueno, y ahora, doctora, ¿cuál serían las diligencias? Digamos que, obviamente, si se podría comentar, o las que se puedan comentar, ¿qué se estarían haciendo en el marco de estas investigaciones? Sí, nosotros vamos a estar formulando más imputaciones respecto a otras personas, porque esta persona justamente dio la posibilidad, o sea, autorizó al acceso, porque justamente brindó mayores informaciones respecto a quién era la otra persona que le estaba solicitando este cheque. O sea, que hay otras personas que están vinculadas, aparentemente, en este hecho. ¿Que serían también funcionarios judiciales o no, doctora? No, no serían funcionarios judiciales, serían personas externas, particulares. Ah, personas ajenas. Ya. Pero que tenían la misma, el mismo interés de rescatar cheques de la misma persona, doctora, básicamente. Y era la persona, básicamente, que le había solicitado a este funcionario, Néstor Zárate, que obtenga este cheque. Claro. Bueno. Y por eso, a su vez, Néstor Zárate fue el que contactó con el otro funcionario, ¿verdad? O sea, hay un pedido inicial que proviene de una persona particular interesado en obtener este cheque. Que, obviamente, todavía no se puede revelar la identidad de esa persona, me imagino, doctora. Sí, por una cuestión de investigativa, más bien. Se entiende perfectamente. Doctora, y por el momento, entonces, solo respecto a este funcionario, Néstor Zárate, sería la imputación por soborno agravado, mencionaste, porque este sería el nexo, entonces, entre esta tercera persona, por decirlo de una forma, que es ajena al Poder Judicial, para poder, digamos, llegar a esos cheques. Sí, soborno agravado, porque le ofreció dinero a este funcionario público, en detrimento de las funciones que le competen a un funcionario a cargo de un juzgado, ¿verdad? Respecto al... Va a haber otra imputación respecto a otra persona. Y, claro, me imagino que contra el abogado también por la portación, en este caso, por el arma, ¿verdad? En realidad, respecto a esta persona que la acompañaba, nosotros ya remitimos, vamos a remitir todos los antecedentes a la Fiscalía Penal Ordinaria de turno, para que ellos puedan realizar las correspondientes diligencias, ¿verdad? En torno a ese hecho específico, nosotros no hacemos ninguna, no formulamos ninguna imputación. Yo me refería a otra imputación respecto a la persona que inicialmente había solicitado el cheque a este funcionario, Néstor Zárate. Sí, señor. Bueno, y ahora nos queda claro que efectivamente el abogado, no tenía ninguna vinculación con, al menos, este procedimiento que usted describió. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho el tiempo. Hay otro abogado que es el que estaba solicitando el dinero, Sí. Pero no es este. Sí, 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 claro, cuya identidad bien nos dijo, vamos a... Este cheque, doctora, está en nombre de Ramón González D'Aer, ¿verdad o no? Que se pretendía ser extraído. No, formaría parte según el pedido de la causa de Ramón González D'Aer. Ya, perfecto. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu amabilidad, por todos los datos y vamos a estar siguiendo de cerca a esta causa también, que es muy importante. No hay por qué, a las órdenes. Gracias, doctora. Saludos, doctora. Te informó PBS Radio TV Digital. Bueno, y hablábamos así con la fiscal Alma Sayas describiendo así qué manera llegaron a concretar incluso el procedimiento de la entrega de este cheque, bueno, que ya forma parte de una carpeta investigativa relacionada a soborno agravado y que vincula a un funcionario de garantía 7, decía inicialmente confirmando la información que es Néstor Zarate, Néstor Zarate. El funcionario judicial. Respecto a este abogado, Marta, por ahora dice no hay elementos que lo vinculen a esta causa, entonces eso se va a derivar a fiscalía ordinaria, dijo. Sí, por el tema de las armas que fueron encontradas al interior del vehículo en el que evidentemente iban a bordo con el funcionario involucrado. No obstante, habría sí más personas que podrían ser imputadas en esta causa abierta a partir de la sustracción o por lo menos el intento de sustracción de este cheque por valor de 59 mil 500 dólares, Lucas. Yo pensé que era inferior el monto, es una cifra realmente importante. Realmente, 59 mil 500 dólares y se ofreció 500 mil guaraníes para traer ese cheque, Marta, y para reiterar un poco el relato que hace la fiscal, esta persona, este funcionario judicial, en realidad sería un nexo, o sea, a él le solicitó una tercera persona que también sería imputada, que se comunique con un funcionario de garantías 9 para sacar ese cheque, ahí ese funcionario, junto con el juez Rolando Duarte, hacen la denuncia, después el juez José Demas autoriza las grabaciones de las conversaciones y demás, y a partir de ahí se hizo todo este procedimiento, Marta. Sí, señor, ahora sí nos queda un poquito más clara la película, y de hecho, todo se estaba preparando días atrás, obviamente que ahora evidentemente tuvieron en forma efectiva el resultado, a partir incluso de la autorización que en este caso firmó el juez del MAS. Exactamente, este cheque es prueba de una de las causas de Ramón González Day, que es precisamente esa causa porque de brantamiento del depósito y supuesta extorsión, que hace poco el juez le imprimió el trámite de oposición al pedido de sobreseguimiento provisional. Sí, y probablemente a partir de esto también ellos tengan más pistas con respecto a la forma en la que eran sustraídos estos cheques que se encontraban justamente en guarda, en en los juzgados, como correspondía en este caso, como elementos probatorios. Así mismo, y bueno.